Nos piden calcular estos productos mixtos, y lo vamos a hacer siempre pensando o asociando el resultado del producto mixto, que es un producto cruz o vectorial, por un escalar a un número, que puede ser positivo o negativo, pero va a ser el valor absoluto de ese número el volumen de un paralel epítero, definido por esos tres números. Vamos a hacer el primer dibujo, que es el más sencillo, los otros no los vamos a dibujar. A mí me dicen que tengo acá un vector en X de dos unidades, 2 en X, 3 en Y, 4 en Z. 3 en Y, si pongamos por acá, y en Z, 4. Esto define, si yo voy completando todas las caras, cuerpo S, define un prisma rectangular, un paralel epípedo en particular. Paralel epípedo es que tenga todas sus caras paralelas. Este en particular tiene todas sus caras paralelas, y las que no son paralelas son perpendiculares. Es como un ladrillo, como un bloque rectangular. Muy bien. ¿Cuánto debería darnos el volumen de esto? Y acá tenemos 2, acá 3, o sea que esta superficie es 6, por 4 el volumen tiene que ser 24. Eso debería darnos este producto. Lo voy a hacer paso a paso, de paso repasamos cómo hacer un determinante, que es la forma de calcular esto. Lo voy a hacer de dos maneras, este producto cruzado. ¿Sí? Una planteando esta multiplicación, este producto cruz, y después esta. Vamos con esa, a ver si nos da 24. Primero voy a hacer, 2, 0, 0, producto vectorial, por 0, 3, 0. Voy a armar un determinante, por ahora, esto del determinante muchos no les dice, lo van a ver más adelante. Pero es algo que pueden ir sabiendo, y que alguna vez, quizás han visto en el secundario. ¿Sí? Así que, para hacer el producto de este vectorial, yo ponía el versor I, el versor J y el versor K. Y el primer vector acá, 2, 0, 0. El segundo acá, 0, 3, 0. Y una de las formas que había, era repetir las dos primeras filas. Y hacer los productos de estas diagonales. Las diagonales así se tomaban positivas, se sumaban, y las diagonales así, negativas. Vamos a hacerlo. I por 0 por 0, esto es 0. 2 por 3 por K, esto es 6K. 0 por J por 0, 0. Ahora voy con estas. K por 0, 0, 0. 0 por 3 por I, 0. 0 por J por 2, 0. O sea que todo esto me queda, si yo tomo estas tres, la sumo entre sí, me queda 6K. Si le resto esto, es 0. O sea que esto me queda un vector que es 6 veces el vector este perpendicular. Fíjense que nuevamente, vemos que este vector es perpendicular a estos dos. Eso yo lo había mencionado en videos anterior. Siempre que necesite un vector perpendicular a otros dos, puedo hacerlo con el producto cruz, haciendo esto. O sea que este vector es 0 en X, 0 en I, 6 en K. Muy bien. ¿Qué me falta para terminar el producto mixto? Hacer la multiplicación de este vector por aquel. O sea, 0, 0, 4, producto punto por 0, 0, 6. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Y 6 por 4, 24. O sea que esto dio 24. Lo que esperábamos que diese. Podría haber dado menos 24. Si yo hubiera cambiado el orden de estos dos, me hubiera dado menos 24. Pero el volumen es el valor absoluto de ese producto mixto. Otra cosa. La norma de este, que es el producto cruz, es el área del paralelogramo. Eso asocia en nueva fuerza de repetir y de verlo con ejemplos. Bueno, ya sabemos que esto es 24. Vamos a hacer este ahora. Este está completito, sin tanto cero. Lo vamos a hacer acá. Y ahora, tengo menos 1, 2, 1, producto cruz por 6, 1, 4. Esto es la matriz IJK o el determinante de esta matriz. 3, 1, 2, 1, 6, 1, 4. Y ahora agrego la primera fila y la segunda fila acá. Bien. Menos 1, 2, 1. Hago estos productos. Y estas diagonales, con cuidado, que me quedan. I por 2 por 4 son 8I. Menos 1 por 1 por K, menos 1K. Estoy usando un simbolito distinto para los inversores. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Son dos formas de anotar. 6 por J por I son 6J. Ahora, estas diagonales. 2 por 6 por K, 12K. 1 por 1 por I, 1I. 4 por menos 1, menos 4J. O sea que todo esto me da. A ver. 8I de acá, menos menos 4. O sea, me queda 8 menos menos 4. Esa es la primer componente. ¿Ven qué? Lo escribo directamente así. Después tengo, en J, 6J, menos A. Perdón, perdón. Hay un error acá. 8I, menos 1I. Primera componente es esa. Después, 6J, menos menos 4J. Esto es 6, menos menos 4 en la segunda componente. Y por último, K. Menos 1, menos 12 en la tercera componente. Esto me da 7, 10 y 13 negativos. Este es el producto de estos dos. Este vector es perpendicular a este y perpendicular a este. No lo voy a representar. No me interesa ahora. Lo que me interesa es terminar el producto mixto. Tengo que hacer 7, 10 y menos 13. Producto escalar por 1, 3, 5. 1, 3, 5. Producto escalar o producto 1. 7 por 1, 7. 10 por 3, 30. 13 por 5, menos 65. Nos queda. De 5, menos 7, 28 negativo. Sí, 28 negativo. ¿Sí? El producto mismo da menos 28. Ahora, si yo hablo del volumen. Acá no me piden volumen, me piden producto mismo. El producto es menos 28. El volumen sería 28. El valor absoluto es este. Bueno, vamos a hacer este ahora. Lo voy a hacer sin analizar que tengo acá. Y después lo voy a hacer analizando lo que hay acá. Y aplicando las propiedades de estos productos. Por eso estamos en algebra vectorial. Bien. Si yo planteo este producto vectorial. Menos 1, 2, 1. Por 6, 1, 4. Con la matriz de cinta. Y, J, K. Tengo. Menos 1, 2, 1. 6, 1, 4. Y, J, K. Y, menos 1, 2, 1. Voy a hacer los productos de las diagonales. Tengo. 2 por 4, 8 por I. Ah, te lo tenía hecho ya. Perdón. Este ya lo había hecho acá. ¿Qué estoy inventando? ¿Qué estoy haciendo por el placer de hacerlo? Ya está. Discúlpenme. Es lo que me dio acá. 7, 10, menos 3. Esto es 7, 10, menos 3. Ahora voy a hacer. 7, 10, menos 13. Por, menos A, más 6B, 2A, más B, A, más 4B. Muy bien. 7, 7 por menos A, voy a hacer todas las cuentas. Me quedan. Menos 7A, 6 por 7, 42, 6, 7A, 42B. Ahora, 10 por esto, más 20A, más 10B, menos 13A, 13A, 13 por 4, son 52, más, menos, perdón, menos 52B. Ahora, fíjense, tengo 42B, más 10B, menos 52B. Se cancelan todas. Menos 7A, menos 13A, son menos 20A, más 20A, se cancelan todas las A. Esto me da C. Quiere decir que, si con estos vectores, con estos dos, y con este vector armado de esta manera, para cualquier valor de A, quiero un paralel epípedo, su volumen va a ser 0. Me da 0. Esto tiene una interpretación geométrica muy importante. Y es que, estos dos vectores, ¿sí?, son coplanares con este tercero. Por eso, entre este vector, este vector y todo este, no puedo, no estoy definiendo un paralel epípedo. Están todos en un mismo plano. Y esta es una forma de definir vectores coplanales, que están en un mismo plano. O sea, un vector así, otro vector acá, y el otro es lo que se llama, el tercero, este, una combinación lineal de estos dos. O sea, todo esto pertenece, o está incluido, en un mismo plano. Eso es algo que no vendría más que lo vayan asimilando y guardando. ¿Van a ver cómo interpreto yo este vector? Para mostrar que es coplanar con aquellos. Miren, voy a descomponer este vector, descomponerlo. Separar las A con las A y las B con las B. Lo contrario de sumar lo que es, de componer lo que es sumarlo. Me quedaría, menos A, 2A y A. Separé las A para un lado, las B del otro lado, a la derecha, 6B, B y 4B. Ahora saco esta A, que es un número real, como una escala mínima. A por, menos 1, 2, 1, más B por, 6, 1, A. Si se fijan, justo este vector es este, y este vector es este. Quiere decir que este tercero era una, se llama así, combinación lineal de estos dos. De combinación lineal se van a cansar de hablar más adelante. Ahora también lo pueden ver como esta es la ecuación de un plano y de este vector, perdón, de un plano, generado, creado a partir de dos vectores, con dos escaleras. ¿Está? Bueno, nos dio cero, está bien. Vamos con este ahora. Ahora, si yo miro esto y esto, ahí tengo también algo, algo raro. ¿Por qué? Para un valor de A cualquiera, salvo A, que sea cero, pero con cero también, voy a tener el mismo resultado, yo tengo que, menos 1, 2, 1, hago el producto vectorial por esto, que es A por, menos 1, 2, 1. Este vector es paralelo a este, porque es el mismo vector multiplicado por un escalar. Si yo hago el producto vectorial de dos vectores paralelos, me va a dar cero. Me va a dar un vector nulo, que no me sirve de mucho, solamente para saber que son paralelos. Lo voy a hacer, ¿sí? Lo voy a hacer directamente entre este y el original. Tengo I, J, K, menos 1, 2, 1, menos A, 2A, A. Repito las dos filas, I, J, K, menos 1, 2, 1. Y ahora empiezo a multiplicar. Y por 2A, I por 2 por A, me queda 2A por 1. Menos 1 por 2A por K, menos 2A por K. Después, A por J por 1, menos A por J. Y ahora esta multiplicación. K por 2 por menos A, menos 2A por K. Ahí hay algo raro. Menos 2A, porque hasta ahora no hay un general. Después, 1 por 2A por I es 2A por I. Y A por J por menos 1, menos A por J. Observen que si a 2A en I le resto 2A en I, porque ahí está el que restar de aquello, esto me va a quedar 0 en I, en J me queda menos A, menos menos A, me queda 0. Y en K también. Son iguales estos dos, así que cuando lo resté, me da 0. Por lo tanto, el producto escalar de este por este va a ser 0. O sea, el producto mixto es 0, directamente. Bueno, no tengan miedo de hacer estas cosas con parámetros, con valores, con escalares en el medio, que no sabemos cuánto vale. Yo lo puedo hacer acá tranquilamente y da. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!